muy bien mis queridos traders vamos a comenzar bienvenidos bien hallados a una edición más de revisión general del mercado que hacemos todos los lunes para ver qué nos puede deparar toda la semana ver cómo está el mercado en general analizar todo ver noticias etcétera 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 mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con stick mail el broker de confianza que patrocina estas sesiones voy a compartir la publicación para que vaya entrando más gente bien qué rico ya estamos listo voy a leer el aviso legal y de riesgo como hacemos siempre porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading bien la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión y es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional vamos a comenzar queridos amigos queridos traders de todo el planeta y de todo el globo buenos días buenas tardes buenas madrugadas dependiendo de dónde os encontréis mis queridos traders fernando andrés jose orlando arturo borja saulo brian buenas tardes borja que delicia el viernes que bien nos lo pasamos ya os comentaré algunas cosas a los a los que a los traders que vinisteis hasta aquí se quedará en petit comité os comentaré algunos detalles a cada trader que vi que os pueden ayudar a mejorar vale que eso es un poco la idea también entonces al estar aquí operando todos juntos puedo ver cosas que luego os pueden ayudar entonces os daré algún consejo y alguna alguna idea o consejo a las personas que asistieron vale por eso debéis de asistir porque no sólo es hacer trading también es una pequeña clase privada asesoramiento en la cual pues mejoras tu análisis operativa tu relación con el mercado pero borja fue maravilloso delicioso pronto subiré las fotos gracias por venir arturo hola raúl buenas el fin de semana excelente fernando todo bien genial con las pilas cargadas y con energía para esta semana es muy importante recargar las pilas buen inicio de semana para vos también orlando y para toda la gente que que nos está viendo en directo mireya saulo jason dennis raúl alejandro energía positiva también para vos a piaro mauricio fantástico julius fantástico hola paul ervin sebastián alexander rafa fernando voy saludando pero voy poniendo el dólar index fernando iván buenos días desde perú te has apuntado ya al evento no ali hola marta juan jesús cristian rafa cada día somos más gente la familia crece hola pablo harold santiago dice buenos días charlie estaba viendo la clase del ejercicio de lectura del mercado que hicimos la semana pasada creo que os gustó qué buena dinámica no sé cómo esto es gratis las mejores cosas de la vida santiago son gratis buenas equipo vamos a currar venga listos chicos y chicas ready let's go vamos a ver esta semana está interesantísimo primero vamos a revisar un poquito todo con calma varias cosas importantes que tenemos que tener en cuenta por lo menos los traders en europa a ver un segundo que quiero ahora cambiar la cámara vale primero cambio de horario en eeuu la apertura de forex de forex de fx en nueva york ahora es a las 13 00 hora local hora española central european time set vale esta es la apertura porque ha habido cambio de horario entonces ajustar vuestras estrategias vuestras todo lo que tengáis que ajustar y que sepáis que la apertura de forex de fx de nueva york el banco abre a las 13 hora española y la apertura de la bolsa es a las 14 30 vale antes era las tres y media ahora es a las 14 30 por el cambio de horario allá no acá bien cuando se cambie el horario aquí se ajustará y volverá a su ser el horario lo digo para que estéis atentos muy importante hoy ha sido el primer día vale se cambió ayer esto por un lado por otro lado cómo está el fin de semana y las noticias que ha habido está la cosa tomatosa como decimos por aquí complicado hay tomate porque voy marcando el dólar index un momento un par de cosas y leo alguna noticia este fin de semana eeuu y trump y el presidente si de china que mola el nombre es con x pero si alguien es chino o sabe chino que disculpe mi pronunciación están hablando de reunirse de hacer un viaje de verse pero no se ha cerrado nada siempre se pone el mercado un poco nervioso cuando se reúnen dos líderes de las dos principales potencias del planeta como es china y eeuu y bueno se espera por ambas partes que se llegue a un acuerdo aún así trump y eeuu ha dicho que para estados unidos va a ir bien igualmente haya un acuerdo no haya un acuerdo nos va a ir todo genial con esa confianza que caracteriza a donald trump los ánimos no están caldeados están relajados los ánimos pero trump está un poco agresivo como siempre en su línea de negociación veamos si llegan a un buen acuerdo entre china y eeuu esto nos importa muchísimo a todos y por el dólar esto sobre todo por el dólar para el trading y por la economía mundial también obviamente nos interesa que haya un buen acuerdo esto en cuanto a eeuu china en cuanto otra cosa que se me olvidó comentar del non-farm payrolls del viernes salieron 20k hay meses que por pequeños motivos detalles por ejemplo el cierre parcial del gobierno de parte de eeuu sabéis que esto pues quita mucho empleo porque no renuevan a muchos empleados del gobierno y esto hace pues que las nóminas salgan mucho peor de lo esperado pero habría que buscar aquí en este caso cuando tengáis este dato cuando tengáis un dato que está muy fuera de la media de la norma perdonar lo suyo es buscar si hay algún motivo totalmente ajeno y extraño o algo que no sea realmente de la economía por el cual ha tenido ese dato tan malo el non-farm payrolls bien así que esto puede ser una de las causas vale el shutdown de parte del gobierno de eeuu la parte federal parte hay un gobierno eeuu se divide en varias partes cada estado y luego hay una una federal general el tema es que no han renovado muchas nóminas entonces esto pudo afectar de todas formas el dólar está bastante bien soportado y no cayó apenas la semana pasada estoy viendo la vela de la semana pasada llegó a hacer un máximo en el 97 71 estoy viendo el dólar index justo perfecto y ahora está en modo retroceso antes de entrar en el técnico que más cosas hay que hablar interesantes la libra la libra tiene mucha presión a la baja porque no hay acuerdo quizás van a hacer un voto de extender mañana martes en el parlamento de reino unido quieren hacer votar para aceptar un primer acuerdo vale para aceptar un primer acuerdo mañana es tentativo se espera que se ha rechazado teresa mei cada vez tiene menos apoyo cada vez solo ahora he leído que solo dos personas del gobierno están apoyando a teresa de su partido apoyan ya teresa mei está prácticamente quedándose sola moraleja un poco del tema que la libra se espera este mes que haya fuegos artificiales muy probable vale lo que se dicen los fireworks que decimos los traders que quiere decir pues explosión arriba abajo movimiento volatilidad por lo tanto una idea interesante es que cortéis vuestro riesgo natural y normal a la mitad no es broma os lo digo en serio lo que estáis operando normalmente este mes con libra operar a la mitad de riesgo porque se puede mover mucho muy rápido y hacer mucho daño el que sea agresivo puede verlo al revés y decir ah pues para mí es una oportunidad se va a mover mucho y voy a aprovechar a ver si gano mucho muchos puntos pero que tengáis mucha precaución porque no está nada claro la salida de de Reino Unido que se da el 29 se daría el 29 de marzo si no hay cambios el tiempo apremia hay muchas pequeñas noticias de pequeñas líneas de noticiarios de que los votos de que quieren extender el jueves el martes votar en el parlamento de Reino Unido para ver si hay acuerdo entre los partidos políticos para pasar un documento a Europa eso mañana el miércoles votar salir sin acuerdo el jueves extender el artículo 50 o sea esta semana va a ser importante qué pasa que Europa está aprovechando ahora y les ha dicho que no va a conceder no les va a dar concesiones no les va a dar concesiones les enviaron una carta la semana pasada a un acuerdo no les gustó entonces Reino Unido está metido en una cosa ahora acaba de salir otra noticia se van a reunir el 21 jueves 27 líderes de la Unión Europea para discutir el Brexit vale pero las negociaciones no serán con Theresa May ni Reino Unido va a ser internamente entre Europa vamos a ver porque os digo que esta semana probablemente haya mucha 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 salsa rosa y muchas noticias de la Libra vale vamos al técnico bueno también las noticias importante qué noticia importante esta semana tenemos el producto interior bruto de la Libra mañana ventas minoristas hoy del dólar que han salido un poquito bien pero no hay grandes noticias programadas de datos fundamentales vamos al técnico hola Mario Camilo Andrés buenos días Nani Linder Marta Kiko Bernardo Mauricio Alfredo Rafa hola amigos Marcos Joaquín bienvenidos felicidad vámonos chicos y chicas vamos al técnico lindo día comenta para el kiwi dólar comenta Rafa no voy a entrar en pares demasiado está empezando fuerte pero bueno tampoco a ver ha tenido un movimiento interesante su retroceso su impulso nada del otro mundo el dólar está en retroceso vale vamos a los pares perdón a los futuros esta semana pura salsita picante jesús dólar index vamos a gráfico mensual quitar zoom ver el bosque importante vamos a ver primero tener en cuenta varios niveles muy importantes el 100 97 70 101 estoy en mensual y siempre voy a seguir la misma línea que mínimos como están los mínimos y los máximos cuál es la condición del mercado cuál es la dirección cuál es la dirección de la tendencia cuál es la dirección de la tendencia etc de momento está alcista en mensual que pasa que tiene una resistencia muy fuerte voy a bajar a semanal tiene una resistencia bastante fuerte en la zona del 97 98 esa zona del 97 98 es una zona de resistencia fuerte para el dólar pero la tendencia es alcista en algún momento puede romper en el momento de que eso suceda le daría muchísima fuerza al dólar sin la gorra es que no puedes operar es importante por cierto felicidades a diego que se llevó su gorra y se llevó el polo amablemente cedido por alejandro que creo que fue el que más pips hizo felicidades alejandro doble felicidades porque hiciste más pips y encima fuiste un tío tan bueno que regalaste tu premio doble honor vale seguimos dólar index empezamos 98 aquí yo creo que la clave va a ser el 98 97 si rompe aquí uy cómo se puede poner esto nos puede llevar al 100 bastante rápido pero bastante rápido ahora bien voy a bajar a diario la semana pasada fue muy bollante para el dólar y se está tomando una paradita para mí sigue estando fuerte y voy a buscar mientras sigamos por encima del 96 55 voy a seguir favoreciendo compras a la hora de operar vale en el dólar si ya cae el 96 55 a la baja entonces sí que me espero que pueda testear mínimos anteriores y ir a buscar mínimos anteriores ole alejandro doble premio para vos te voy a regalar la sudadera ya sólo por eso todavía no las hemos hecho solo una idea además ahora llega el veranito bien vamos a ver como digo que más nivel es el 97 también nivelazo el 97 nivel redondo muy importante quiere parece ir a buscarlo hacer un retroceso es totalmente normal después de estos estos días anteriores muy fuertes por lo tanto ahora te leo el de george un segundín por fin por lo tanto para mí yo sigo alcista dólar me gustaría comprar por aquí por esta zona me parece interesante yo le voy a dar dos plus dos más es al dólar para mí el dólar tiene dos más de fortaleza siempre y cuando sigamos por encima del 96 55 y si rompe el 98 entonces tres más es estaría muy fuerte george saludos máster feliz inicio de semana qué buena clase de la del viernes lástima no pude estar en vivo gracias por las clases y a ti a ti que mil un abrazo george me alegro que te gustara hola wilmer una cosa que me habéis comentado algunos de vosotros no se oía mucho cuando te levantabas y te ibas y tal y no se no se veía mucho y tal claro chicos que esperáis ese es un evento es un poco así porque quiero que vengáis a la próxima si queréis oírlo lo que estoy diciendo cuando estoy con los chicos tenéis que venir a la próxima vale porque tengo un micrófono de pie de de peana y no puedo moverlo el micrófono sólo se va a oír bien cuando esté cerca del micrófono la idea era que vierais el ambiente y si os habéis quedado con ganas de saber lo que les explicaba pues entonces la próxima venir venir a la próxima vale yo creo que se lo pasaron muy bien y fue una experiencia maravillosa que vamos a repetir más a menudo veis está este movimiento de estoy en cuatro horas el índice del dólar esto para mí sigue siendo fuerza hasta que no empiece a cambiar la serie estoy alcista freddy bienvenido vamos a mirar el euro el 6 estoy viendo los futuros que están muy parecido al dólar pero inverso obviamente mensual futuro del euro el 6 vamos a ver cómo se encuentra una gran serie de máximos descendentes muy clara muy muy clara si además respetada bastante bien desde el principio muy bien respetada en ningún momento la ha llegado a romper fijaros que respeto de máximos fantástico tendencia bajista estoy en mensual monthly cada barra es un mes si llevas operando un año has visto 12 barras de estas bien entonces qué pasa fijaros qué nivel hay aquí el 12 12 en el futuro como caiga el 12 12 esto se va al garete seriamente puede irse al garete seriamente ya sabéis que las palabras son muy importantes cuando hagáis análisis y habléis en voz alta o mentalmente siempre con el puede con es posible con posibilidad no hay nada 100% escrito en piedra vale hablar correctamente os va a ayudar a pensar también correctamente nunca digáis esto va a hacer esto o va a hacer lo otro porque ya estáis imponiendo vuestra visión al mercado y eso es un error muy fuerte muy grande alejandro dice doy fe de ello evento estupendo gran ambiente pips fresquitos y cerveza para todos sí alejandro pablo no me dejaba no me dejaba ya irme nos íbamos venga otra cerveza para los traders jeje era viernes habíamos hecho puntos y había que celebrarlo el pound dólar la venta del pound dólar fue fantástica freddy el viernes esa venta fue muy buena yo mantengo una venta en pound yen todavía vale seguimos la venta de índices también salió bastante bien vale el euro para mí tiene ya dos menos automáticos como está pero como rompa el 12 12 entonces se pondría muy muy débil vale voy a bajar a semanal ahora bien es un precio barato podríamos decir que se puede decir que es barato no porque bueno y ha hecho un mínimo anual hacía desde el 2017 que no estábamos en estos precios en el futuro habría que ver el spot habría que ver el spot el spot la última vez que estuvimos aquí también en 2017 mínimo anual nuevo mínimo de dos años casi sí prácticamente entonces ojo pablo dice pablo que días de la semana dan estas clases pablo lo primero bienvenido te recomiendo que te haga seguidor de tic mil español en facebook para que te avise de los eventos y de las clases y de todo y tienes el enlace en el chat del calendario de toda la semana te puedes poner pensé que alguien te iba a contestar pero están un poco dormidos mis traders en ese enlace en ese enlace pablo tienes ahí toda la semana te puedes organizar a las clases que te gusten seguimos 12 12 12 chicos 1 12 12 en el futuro ojo como caiga ese nivelazo porque puede ser brutal si cae la 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 torta que se puede dar esto siguiente soporte fuerte el 10 9 50 este soporte es una zona que puede llegar hasta ahí el 10 9 50 es el siguiente máximo fresco que yo veo sin tocar fresco la siguiente zona que puede llamar mi atención enhorabuena a ti raúl porque cada día eres mejor trader y yo lo voy viendo no pasa nada alejandro tú olvídate al volante buenas tardes bernardo me gusta el lo que has dicho que los mercados estén con vosotros no ves que la fuerza esté con que la fuerza te acompañe que el mercado esté con vosotros futuro del euro semanal ojo al 12 12 vale ya lo he dicho si queréis lo vuelvo a repetir para que os quede hincapié 12 12 1.12 12 que pasa que si bajamos a diario cambia un poco la cosa porque hemos recuperado el 12 50 y se podría observar como rotura falsa totalmente totalmente es una señal totalmente clara rotura falsa del mínimo no del mínimo anterior entonces claro eso sí que le puede dar algo de fuerza a corto plazo al euro porque mientras estemos encima del 12 50 puede haber algunos cortos vendedores vale cuando digo cortos es vendedores cuando digo largos es compradores puede haber algunos vendedores que quieran deshacer sus posiciones entonces bueno yo sigo débil el euro sigo bajista favorece venta hasta que no rompa el 13 40 si rompe el 13 40 quizás le doy un poquito de fuerza estoy viendo el 6 el 6 que es el futuro del euro que cotiza en la bolsa de chicago el futuro del euro se parece mucho al euro dólar pero está teniendo en cuenta el resto de monedas también Iker el euro contra el australiano contra el neozelandés contra el canadiense contra el yen contra la libra contra el dólar y hacen un basket que se llama una cesta y según como que performance tenga que rendimiento tenga el euro contra esa cesta de otras monedas se va a mover esto para arriba para abajo entonces me estoy mirando sólo el euro su fortaleza su debilidad vale Iker que hacemos una vez a la semana si podrías decir que es el índice del euro o el futuro del euro que cotiza en la chicago mercantile exchange con el símbolo de e6 euro futures vale futuros del euro bien lo estoy usando como mera herramienta de análisis Iker no voy a operar aquí pero esto me va a ayudar a seleccionar luego durante la semana los pares que más me interesen vale que me gusta del del euro ahora del futuro me gustaría ver un retroceso la verdad hasta el 12 80 1 13 un retroceso para luego poder adquirirlo más a un mejor precio e intentar buscar una venta pre rotura del 12 12 es decir no quiero romper aquí no quiero buscar el break out en el 12 12 veis porque pasa eso muchas veces pues prefiero venderlo antes del break out de la rotura del nivel me voy a esperar a que el precio haga un retroceso a que el precio suba y buscaré ventas en esta zona 13 40 entonces le doy fuerza euro débil y en el spot en el en el euro dólar en spot contra el dólar yo lo que quiero es vender el 1 13 ya os lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir es la zona que más interés me crea el 1 13 en spot 1 13 all right seguimos bien perfecto vamos a ver la libra el b6 british pound futures en el chicago merck igual todo en chicago los futuros de las divisas igual y vamos a ir a mensual monthly chart gracias por los leques por los likes i love youtube guys bien monthly gráfico semanal como se encuentra la libra primero de todo que llama mi atención mínimo ascendente eso ya podemos quedarme un poco en mensual pero claro no hay continuación tiene que haber continuación al alza hasta que no haya continuación al alza no es más que una paradita en mensual que más lo que necesito también es marcar ciertos niveles extremos clave aquí el 35 y poco más no hay mucha más información que me pueda dar el mensual vamos a semanal ahora semanal tengo un poquito más de info y sólo voy a tirar dos fibos más no necesito llenar la sal la el gráfico de demasiados fibos y voy a marcar las zonas de mayor fuerza 1 35 1 32 17 y el 1 29 19 ya tengo marcadas las zonas que son fuertes tanto de soporte como de resistencia gracias héctor te mando un saludo fuerte a vos y a todas las personas que nos ven desde uruguay un saludo fuerte me alegro que te guste diario vamos a diario fijaros la libra eh hoy ha tenido un día bastante fuerte hoy la libra retroceso impulso al alza porque puede ser esto puede ser que es que el dólar hoy simplemente no ha sido capaz de aguantar toda la venta que tuvo el viernes y por eso está cayendo y el dólar puede ser porque las malas noticias a la libra le están dando fuerza hay que identificar cuál es el problema cuál es el porque la libra hoy lleva un 0 50 por ciento contra el dólar es la que más ha subido contra el dólar en diario pa un dólar chicos y chicas pa un dólar pa un yen 0 48 por ciento vamos a ver los futuros un momentito vuelvo a los futuros está mirando el spot es una cosa muy curiosa como la libra con malas noticias también se pone fuerte como hablábamos el viernes una de las cosas que tenemos que pensar es que a veces cuando algo está muy claro el trade más fácil es el más difícil como aquí tenemos el tema de lo del brexit y estamos todos diciendo cuidado que esto es muy malo para la libra no sé qué tal y cual puede hacer lo contrario puede podemos pensar que lo fácil es vender libras y al final lo mejor sea comprarlas estos son todo pensamientos yo puedo tener un montón de pensamientos pero tengo que actuar según lo que veo delante y ya está y dejar que el precio dicte primero 1.30 en el futuro eh estoy hablando en el futuro mientras estemos por encima del 1.30 le da un poquito de fuerza a la libra 1.30 si rompe el 31.50 en el futuro también se va por le puede dar bastante fuerza nivel de mucha mucha fuerza el 1 32 20 entonces para mí la libra tiene un más conforme vaya un más de fuerza de valoración del 1 al 3 le doy más 1 si rompe el 31.50 más 2 si rompe el 32 20 más 3 le voy a ir dando más fuerza si el 1.30 cae y después cae el 1.29 entonces ahí cambiaría y le pondría débil le daría debilidad a la libra en vez de predecir en vez de estar haciendo predicciones va a hacer esto o va a hacer lo otro pongo los niveles me pongo mi expectativa y me olvido porque es lo mejor es lo mejor que podéis hacer ya os lo digo yo puede ser que lo quieran subir otra vez alejandro o sea es decir lo que estamos hablando de tener escenarios planes de tener eso es bueno me gusta lo que tú dices puede ser que lo lleven otra vez hasta aquí hasta el 1.3360 que vuelvan a activar un montón de compradores a buscar esto está muy fuerte esto es fantástico buscar un montón de de y luego tumbarlo no lo sé la verdad alejandro no lo sé porque me parece que ya lo han tenido oportunidad de venderlo en esta zona baratito en la zona del doble cuadrado 32 20 en esa zona lo han podido vender a un buen precio si la recupera la alza pues pueden hacer lo que tú dices que es sacar un nuevo otra vez hacer un impulso fuerte para luego volver a tirarlo pero dejemos que sean los niveles los que nos dictan la de momento la libra le voy a dar un más porque en diario la tendencia parece un poquito alcista vale vamos al yen hola hola sandra bienvenida freddy ando esperando un retroceso libra dólar para comprarse fuerte si no sigue el precio donde yo quiero cierro rápido bien lo que decía freddy el resto ahora mismo en intradía libra dólar para hoy para la sesión de hoy parece fantástico para una compra para la sesión de hoy por cierto luego es la mañana os lo quería analizar el otro día fijaros el 1 el 1.30 os lo dije dije el viernes os acordáis va a tocar el 1.30 va a pincharlo va a pincharlo os acordáis puede que lo pinche lo pincha pero una cosa más curiosa lo curioso no es eso lo curioso es que abre con gap bajista por debajo del 1.30 fíjate si estás comprado ahí y te abre ahí lo del gap esto lo analizaré mañana en el café y mercados vale lo vamos a ver mañana en el café y mercados porque es un detalle muy purista que haga esto en el 1.30 el precio es brutal que lo haga esto está todo perfectamente óptimo es lo más óptimo alen yo dejo el correo al final de la sesión para cosas importantes tengo un bombardeamiento de correos continuos pero si es algo importante interesante urgente lo más probable es que te acabe contestando alen puedes contar contactar por ahí vale vale seguimos vamos a mirar el yen el futuro del yen japanese yen futures monthly chart necesito en estas sesiones olvidarme de lo que es el trading de hoy en día de intradía de la sesión de hoy que está muy bien como digo freddy es lo que más me sigue gustando comprar para un dólar aquí hoy no 30 40 30 45 30 50 esa zona me gusta un abrazo gracias luis es un placer pero hoy la idea es mirar el conjunto de todo para la semana no mirar todo con mucha mucha perspectiva aunque seáis traders de intradía os interesa el yen está muy bajista en mensual haciendo mínimos ascendentes eso sí pero no termina de romper al alza está haciendo un triángulo de congestión significa que la volatilidad cada vez es menor vamos a semanal en semanal tenemos esta zona yo estoy bajista el yen la verdad es que está bastante débil el yen el 90 30 puede valer como zona de fuerza si la rompe al alza pero para mí mientras sigamos por debajo del 90 30 sigo con debilidad el yen le voy a dar solo un menos porque estamos en zona de demanda en realidad vamos a diario estamos en zona de compra por aquí abajo un poquito más abajo hay un soporte muy interesante en el 89 15 en el futuro del yen vale entonces encierro al precio entre esos dos niveles y espero a ver cómo se comporta cuando rompa o llegue a tocar alguna de estas dos zonas 90 30 89 15 le voy a dar un estaría neutral negativo ligeramente negativo porque además testeo perfecto estoy en diario lo veis ahí como testeo ese nivel el 90 30 desde abajo y lo toca y otra vez cierra por debajo esta zona como lo teste ahí perfecto para luego darse la vuelta no entonces eso es una confirmación de que la serie en diario sigue bajista que la está confirmando máximos y mínimos descendentes ahora bien en cuatro horas ha cogido un poco de fuerza y si rompe el 90 30 al alza se podría poner fuerte rápidamente el yen además tener cuidado porque el yen es un instrumento que suele recibir capital cuando a veces cuando hay incertidumbre en el mercado la gente pone dinero en el yen cuando hay aversión al riesgo si ese desglose del gap del 1 30 lo lo haré mañana en el café y mercados fredy mauricio buenos días desde colombia buenos días te parece mejor operar la mañana o la noche o en cualquier momento es bueno operar yo pero cuando hay volatilidad mauricio entonces lo que te recomiendo es que mires tu vida tu horario de tu vida que tú eres la variable más importante que hay en el trading eso es lo que más me gusta tú eres la variable más importante que hay punto lo demás es secundario entonces la primera cosa que te tienes que operar es cuando me viene a mí bien operar y luego lo segundo es que mires la volatilidad por ejemplo en mataz o cualquier otro instrumento en cualquier otra página yo voy a operar en los momentos que hay volatilidad sobre todo en la apertura de londres y en la apertura de nueva york esos son los momentos de más volatilidad lo vas a ver ahí puedes buscar un webinario que grabamos de cómo usar la volatilidad a nuestro favor mauricio no hay una respuesta en piedra hay gente que le gusta operar por la noche vamos a pasar a los pares de al canadiense ahora el de 6 el canadian dollar futures el yen le doy un menos de negatividad está débil vamos al canadian dollar futures monthly mensual bienvenido edgar así es alejandro estoy totalmente contigo en eso vamos a proseguir con el D6 que es el futuro del canadian dollar Canadian la moneda canadiense del LUNI llamado cariñosamente por los traders del LUNI por un pájaro ¿vale? bien, seguimos estoy en mensual lo primero que llama mi atención son los mínimos ascendentes después me llama mi atención el 8262 resistencia muy fuerte de FIBO que funcionó perfecto al PIB eso puede daros mucho dinero estaros atentos cuando buscáis estos niveles mensual te bajas a una hora luego a operarlo y son los mejores niveles que hay 7660 otra zona que también llama mi atención sé dónde mirar ¿vale? también es por eso por la experiencia 7660 si recuperas la zona al alza de momento el canadiense está bajista vamos a semanal si recuperas la zona al alza podría ponerse bastante fuerte veo un canal bajista muy claro muy rápido porque se está muy claro lo hemos visto en anteriores ocasiones y ahora lo que quiero es sacar la tendencia y las zonas de interés para mí el canadiense está débil la verdad que está débil la tendencia es bajista solo le voy a dar fuerza cuando si recupera el 7660 en el futuro ¿vale? el 7660 que equivaldría un momentito este equivaldría en el spot 3073 fijaros que entradas ¿vale? para lo que os estaba comentando tú te buscas ese nivel en mensual y luego cuando llega el precio ahí en intradía fijaros a la derecha fijaros fijaros encima además llega rápido es un trade muy complicado que da mucho miedo fijaros que toque ahí sin drawdown ¿eh? 0 drawdown o sea te lo toca y se va está 15 minutos y se va es difícil comprar ahí muy complicado ¿no? pero fíjate 3073 mientras sigamos por encima de ese nivel en el spot estoy alcista dólar canadiense y bajista el futuro del canadiense vamos a diario vamos a sacar algún nivel más que le pueda dar un poco que nos pueda dar un poco más de no esperar tanto recorrido para ver si está fuerte o está débil bien resistencia fuerte 7550 toda esa zona es de debilidad 7550 siempre y cuando sigamos por debajo de esa zona estoy bajista el canadiense y tenemos otro nivel ahora también el 7450 que bueno es un soporte el precio sigue por encima ahora y eso le puede dar un poquito de fuerza a corto plazo voy a esperar a que lo tumbe otra vez a la baja el 7450 para volver a buscar ventas a corto plazo puede coger un poquito de fuerza bien y llevar a testear el 0.75 hasta que no atraviese esta zona de aquí con fuerza sigo bajista sigo bajista en el futuro del canadien vale entonces el canadien dólar yo le voy a dar solo un menos solo un menos uno lo veo un poquito sobre vendido el dólar cut del otro día no subió mucho no sé si me dará tiempo a ver el oro Javier voy por las divisas solo Paul dice ¿cómo determinaste ese nivel en el spot? con T ¿vale? es con T spot que es al contado es lo que significa spot mercado al contado futuro es un futuro es un mercado a futuro que lo que se hace el clearing se hace a futuro el ajuste se hace en un momento futuro en spot al momento esa es la diferencia ¿qué pasa? que he sacado Paul ese nivel lo he sacado en el futuro y he visto el dibujo luego he ido a semanal y he buscado el mismo nivel en semanal mensual he buscado el mismo nivel y he sacado el mismo nivel ¿vale? seguimos vamos a mirar ahora las monedas asiáticas el A6 que es el australiano correlación alta con el oro gráfico mensual seguimos ¡uy! el australiano ¡buff! mmmm que delicia la que se está cocinando aquí con el australiano con un poquito de salsita picante salsalitas picantes ¡wey! un poquito de chipotle exacto Alejandro por eso también le doy un menos porque está un poquito con presión bajo el petróleo no tengo ni idea Mauricio ni idea Saulo el euro está débil y el canadiense también pero está más débil el euro por lo tanto Eurocard prefiero venta prefiero venta prefiero venta ¿vale? ya lo ves en cuanto no tienes más que hacer el análisis del futuro y ya tienes mira, ya tienes ahí tu primera entrada hubieras podido tener quizás una primera entrada aquí otra aquí prefiero venta Eurocard Saulo si te estoy diciendo que el euro está débil con dos de debilidad 2 sobre 3 y el canadiense solo tiene uno pues prefiero vamos a ver las salsitas picantes del A6 chicos del australiano hay mucho ¿cómo se llama? chile ¿no? el chile chile habanero por debajo del 0,70 un abrazo Freddy que vaya bien ¿vale? que vaya bien la tarde Jesús bienvenido tenemos mucho chile habanero por debajo del 0,70 en el australiano ¿qué quiere decir eso? que se va a poner muy picantón muy picante la cosa si es capaz de romper y cerrar por debajo del 0,7 el futuro del australiano eso puede ser como cuando hace así el César y te dice para abajo vale entonces ahí yo voy a buscar una moneda muy fuerte voy a buscar una moneda muy fuerte tienes que mirar el calendario César está en el calendario en el chat Uriel bienvenido un saludo a toda mi gente de México saludos Edgar 0,70 chicos que nivelazo como los rompa voy a buscar una moneda muy fuerte para emparejarla con el australiano y buscar una tendencia un movimiento fuerte hasta el 0,60 así como suena esto puede ser uno de los mejores trades en Forex de este año de largo plazo del 0,7 al 0,60 puede llegar puede pasar cualquier cosa eso es así que pasa? que ha hecho ya dos roturas falsas voy a bajar a semanal porque estaba en mensual ha hecho un par de roturillas falsas ya lo que pasa que cada vez rebota menos cada vez rebota menos por lo tanto eso me indica que están más cansados los vendedores yo le voy a dar al australiano 2 menos sobre 3 y le voy a dar 3 cuando rompa el 0,7 ahí le voy a dar mucha debilidad no hay mucho más aquí que se pueda hacer es decir solo voy a buscar compras en caso de que recupere el 0,73 alright algunos gráficos están más fáciles algunos instrumentos se ve más claros la debilidad y fortaleza que otros puedo bajar a gráfico diario puedo bajar a gráfico diario y ver que la serie es bajista quizás puede haber algún poquito de más de digamos algún nivel un poco más cercano el 71,26 si rompe el 71,26 al alza podría ponerse un poquito fuerte zona de ventas 70,80 alright esto es el australiano me gusta para venta muy bien muy bien César un abrazo estaré operando los índices el viernes este viernes a las 14 horas como operar el New York Open la apertura de Nueva York operaré la bolsa y os intentaré enseñar esa estrategia que nos pude enseñar el otro día bien para terminar me falta el neozelandés que es el N6 futuro del kiwi del neozelandés que voy a poner en mensual que pasa no está tan débil como el australiano por lo tanto no es mi primera opción no va a ser mi primera opción si lo tengo que vender contra algún otro instrumento voy a buscar zonas donde vea que rompe las resistencias para confirmarme su fuerza 68,63 esa zona del 68,60 si la atraviesa al alza podría ponerse fuerte yo voy a estar neutral el neozelandés porque si bajamos a semanal parece que quiere cambiar la tendencia e incluso un poquito de fuerza si que tiene un poquito de fuerza si que tiene cuando rompa el 68,60 le voy a dar más 2 pero tenemos el 67,65 abajo que es otro soporte también si cae ese soporte entonces debilidad de momento le voy a dar un más 1 al neozelandés sobre 3 porque parece que está fuerte y quiere cambiar la tendencia en gráfico diario se está comprimiendo un poco el precio lo veis y solo cuando rompa aquí el 68,60 entonces si que sería cambio de tendencia y se podría poner caliente se podría poner muy bonito el kiwi gracias gracias Alejandro dice operar la votación del Brexit ya depende de cada persona yo no lo tengo claro Alejandro veremos dependiendo de cómo esté el mercado en ese momento y las noticias que vayan llegando un saludo y excelente semana para vos también estoy con el kiwi ahora Alejandro espérame un segundo 68,60 en diario ya está haciendo mínimos ascendentes y se está comprimiendo el precio pero como lo rompa la alza muy buena sería un cambio de tendencia del neozelandés vale entonces yo me apunto aquí posible cambio de tendencia en el kiwi y ya estoy estoy atento vale bien si cae el 67 a la baja entonces volvería a darle debilidad al kiwi si rompe aquí esta zona vale estáis listos todo bien todo claro pues ya hemos hecho todas las monedas dólar euro yen pound canadiense kiwi y australiano me faltaría el franco suizo pero el f6 o el c6 ¿no? siempre lo pongo mal swiss franc s6 swiss franc como se como está el franco suizo uff tiene un soportazo que como caiga ahí también se puede pegar una torta muy gorda estoy en mensual el franco futuro del franco suizo buscando un suelo estamos por debajo del 1 eso ya le da debilidad de por sí como rompa el 97 a la baja al futuro esto puede cascar a la baja mucha velocidad rápida y además esto arrastraría el euro porque el franco suizo tiene una alta correlación con el euro ¿de acuerdo? con la moneda única entonces si el franco suizo rompe el 1 el futuro perdón el 0.97 a la baja uff se puede poner muy débil el euro y el franco ¿vale? lo que pasa es que la volatilidad ahora mismo de esta moneda pues es menor es una moneda que no se está operando demasiado y es menor por lo tanto para mí también está débil el franco suizo 2 menos tiene porque fijaros los máximos todo bajista haciendo nuevos mínimos si recupera el 1 quizás se le puede dar un poquito de fuerza o neutralidad o neutralidad si rompe el 1 al alza pero en principio hasta que no cambie la tendencia sigue estando bajista y yo solo quiero ventas del franco suizo todo de lujo todo de lujo aunque no me gustó el dólar con muchos niveles y me hice pelotas dice Orlando no te tienes que hacer pelotas es muy sencillo es muy sencillo es muy sencillo Orlando vamos a limpiarlo ¿quieres que lo limpiemos un poco? tampoco tiene tantos niveles el nivel de resistencia 98 97 70 98 soporte 97 si cae el 97 el 96 55 y a partir de ahí bajista con fuerza está fácil os he marcado esta zona abajo porque es una zona también de interés el nivel clave es el 97 Orlando va a ser el 97 mientras estemos por encima del 97 solo compra desde mi humilde punto de vista o cada uno que haga lo que quiera porque como he dicho vosotros sois libres para hacer lo que queráis es vuestro trading y eso es lo mejor que tiene este trabajo no tenéis que hacerle caso a nadie pero también es una responsabilidad un arma de doble filo porque tienes que tener una estructura un trabajo una disciplina que a veces nos cuesta cuando no nos viene impuesto o impuesta desde fuera voy a hacer el análisis del oro 1300 ha caído es un nivel interesante hago el oro el SP500 y hemos terminado 1300 nivel muy fuerte muy psicológico para mí el oro sigue al CISTA y me gustaría comprarlo quizás en el 1275 o cuando entre al FIBO y se dé la vuelta me gusta para compra todavía la tendencia no ha cambiado hay una zona de resistencia arriba que ha funcionado bien yo voy a estar esperando para mí solo voy a querer ventas cuando rompa el 1231 si rompe el 1231 con fuerza entonces quiero ventas y ya te has hecho el análisis de la semana ya tienes en Orlando en un menos de una hora tienes hecho toda tu semana todas las monedas los niveles grandes necesitas tenerlo bien de resistencia 1300 1306 cuando recupere aquí el 1300 1306 al alza me puede gustar para compra también SP500 vamos a verlo SP500 en semanal fijaros cómo está esto cómo está qué caldoso y picantito 2711 precio resistencia arriba en el 2812 bueno pues nada aquí tiene fuerza yo me sacó me parece que me sacó en positivo con el trailing stop de todas mis ventas del otro día entre me parece por aquí por esta zona y ya me sacó por el trailing stop por lo tanto no tengo posición aquí no tengo posición y ha recuperado muy bien el viernes a última hora fijaros ha recuperado muy bien y ha hecho continuación se está aprovechando de la debilidad del dólar por lo tanto bueno a corto plazo yo estoy alcista el índice prefiero compras ahora sí porque estoy viendo que quiere testear otra vez la zona de arriba el 2800 es verdad que tiene un poco de problema en el 2775 esa zona le puede costar romper la lanza en el SP500 ¿vale? Standard & Poor's 500 2775 esa zona le puede costar romperla un poco porque es resistencia a soporte antiguo además de que tendremos algún FIBO bajista justo por ahí 2782 confirmación de fuerza cuando rompa el 2775 al alza confirmación de debilidad si rompe el 2760 a la baja ya está hecho ya tengo hecho el el índice favorecen compras ¿por qué? porque fijaros la fuerza que tiene toda la subida que ha realizado bien marco en azul las dos zonas que me interesan y lo único que tengo que hacer es esperar 2775 2760 ya está fácil sencillo simple sin complicarse no hay que complicarse un cordial saludo Ron igualmente te lo devuelvo pura vida vale vale ya está pero viendo la acción del precio hoy como está empezando el día de lunes hoy fijaros no ha mirado atrás ahora en la apertura parece que tiene bastante fuerza falta el bolívar venezolano dice Mario no me parece determinante la verdad alejandro dice Carlos que opinas de revisar el cobre por su relación con osi y kiwi no me parece muy determinante la verdad pero si quieres le echamos un vistazo futuros del cobre has pedido porque has puesto hg copper futures se escribe así copper dos p's no lo veo demasiado determinante y tampoco le veo una correlación ahora está despegándose un poco la ha tenido muy alta si es verdad pero en este momento la está la está la está cambiando la correlación vale esto es el australiano esto es el australiano vale esto y esto es el cobre de momento ya vemos una divergencia aquí el australiano hace un nuevo mínimo el cobre no y tiene algo de fuerza el cobre pero la verdad es que no vamos a operar cobre aquí porque no lo tenemos tampoco es un instrumento un poco no se mueve mucho no es muy volátil sí que se parece un poquito más al neozelandés en eso si te doy la razón pero tampoco en el neozelandés si le encuentro más más correlación al kiwi nos podría confirmar la fuerza del kiwi alejandro la fortaleza que hay del neozelandés nos podría confirmar eso que está ya cambiando el cobre de tendencia ya empieza a estar alcista y el kiwi a puntito a puntito está vale no me parece determinante la verdad demasiado pero sí gracias orlando a vos también es un placer vale ahora el que me quería escribir el chico que me quería escribir me puede escribir ahí creo que era pablo o allen vale y el que quiera también podéis escribir lo que queráis bien chicos y chicas dentro de un ratito nos vemos para ver la psicología de trading en la zona a las 18 horas leyendo trading en la zona creo que vamos por el volumen 4 no fantástico a las 18 horas os espero chicos y chicas por favor no faltéis la psicología ya sabéis que es la clave edilberto estoy en trading view y lo que hago es que voy aquí arriba a comparar 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 y entonces le doy añado otro gráfico encima edilberto vale es lo único que hago nada más poner el gráfico principal y después le doy a comparar y añado otro gráfico encima vale edilberto bien chicos y chicas espero que os haya gustado esta sesión que hayáis aprendido y que valga os valga para mejorar y también para vuestra semana de trading vale os mando un beso y un abrazo fuerte a todos nos vemos dentro de un ratito controlar el riesgo seguir el plan buen trading hasta ahora chicos un beso y 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